El tercer país en competencia, Cuba. Título de la canción, Musa de los Poetas. Su creador es José Luis Barba, artista quien a mediados de los 80 descubría que su vocación no podía ser otra que la música. Es así como integró el movimiento llamado Nuevísima Trova Cubana, donde se reunían los herederos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Hoy es un compositor consagrado cuyo estilo mezcla géneros musicales como la huaracha y el son, con elementos del caribe y ritmos brasileños. En los arreglos y la dirección orquestal, René Calderón. Musa de los Poetas, canción inspirada en la belleza de la mujer, nos canta José Luis Barba y su grupo. ¡Sí! 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 Una muchacha de este lugar trae un mensaje muy natural En un vestido algo colonial, con aire fino para bailar Toda la noche la veo venir, tiene belleza para repartir Su pretendiente amor radical, no la ha dejado ni respirar Pero ella busca siempre ligera, algún espacio para bailar Se ve tan linda, se ve tan buena, que no me dejan improvisar Pero ella busca siempre ligera, algún espacio para bailar Se ve tan linda, se ve tan buena, que no me dejan improvisar ¡Vile! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Así! Esa muchacha de piel morena, yo me la llevo aquí como quiera Pero ella sigue dando piruetas, girando suave por el salón Ella es la musa de los poetas, rumba caliente mi inspiración Pero ella sigue dando piruetas, girando suave por el salón Ella es la musa de los poetas, rumba caliente mi tradición ¡Vamos! Que yo la vi, que yo la vi, que yo la vi, que yo la vi, 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 yo Rumba de todos es la que goza Oye mira dame un mambo, un mambito es lo que quiero No, 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 no Camina Pero ella sigue dando piruetas, girando suave por el salón Ella es la musa de los poetas, rumba caliente mi inspiración Pero ella sigue dando piruetas, girando suave por el salón Ella es la musa de los poetas, rumba caliente mi tradición Esa mujer, esa mujer, esa mujer me dio lo que el viento se llevó Sabroso, camina muchachita Gracias Musa de los poetas, canción que representa a Cuba En la versión de José Luis Barba y su grupo